Y ahora cambiamos de tema para hablar de los costos de la energía eléctrica y es que seguramente por lo menos en una ocasión usted ha dicho, pero esta factura tiene unos precios que están por las nubes. Pero esto le sucedió a una comunidad y Ronnie Heredia estuvo más temprano con ellos y nos va a contar de cuál comunidad se trata y qué fue exactamente lo que pasó. Porque bueno, a mí me han llegado facturas bien altas, Ronnie, no te voy a mentir. Bueno, en los barrios del Distrito Nacional las facturas no suelen ser tan, tan elevadas. De hecho, hay personas que nos dijeron justamente en el barrio de Villas Agrícolas que pagaban su factura hace algunos meses con la tarjetita que les proporciona el gobierno de Bonoluz y pagaban una ligera diferencia de unos 100, 200 pesos. Pero que ahora, Marianne, de pagar facturas de 700, 800 pesos están llegando facturas de 5, 9 mil, 12 mil, 16 mil, 20 mil pesos y hasta 50 mil pesos. ¿50 mil pesos? Sí, casas de esas barriadas. ¿Con su contador? ¿Tienen contador? ¿Cómo se maneja en esa área? Bueno, en estos barrios se ha estado instalando el servicio de las 24 horas y básicamente, aunque no tienen contador, ellos sí tienen una especie de medidora que tiene acceso directamente a la distribuidora de energía, que en este caso es Ede Este. Sin embargo, Marianne, es una cifra astronómica. Oye, hay personas que pagar 5 mil pesos en luz es algo impagable, imagínate 50 mil. Es que ni trabajando cuatro personas en la casa, muchos de esos barrios tienen esos ingresos. O sea, estamos hablando de que eso representa el doble quizás de lo que ingresa a uno de esos hogares y tener que pagarle facturas de luz es terrible. Y le vamos a ver lo que nosotros, como dijiste, más temprano pudimos conversar con la mayoría de esas mujeres que fueron las que se empantalonaron y salieron a protestar frente a Ede Este. Se mandan a un 10 días y cuando tú vuelves las reclamaciones nunca funcionan. ¡Queremos pagar lo que no consumimos! De 12 mil pesos me llegó un recibo. Soy madre de dos niñas. Mira, no tengo marido. Mira, fui a hacer un reclamo porque uno va a Protecon y es como que no va nadie. Entonces cuando fui a Protecon me dicen que yo tengo que pagar el recibo de 2 mil 500, me lo bajaron a 2 mil 500, cinta colnetada. Podemos que pagar lo que consumamos. Nosotros somos madres, madres pobres que no podemos, para darle pagando, ni de 1 mil, ni 3 mil, ni 9 mil pesos de luz que nos llegan los recibos. ¿Tú crees que eso es justo? Una madre de familia está pagando 45 mil, 50 mil de luz donde no lo consumen. Yo dejé de pagar porque me estaban llegando los recibos muy caros. Entonces en tres meses que yo dejé de pagar porque yo dije que no iba a pagar eso, me llegó, mire, 49 mil. Ellos dicen que mandan un supervisor, el supervisor nunca llega porque nunca va a tu casa. Y cuando tú vas a los cinco, entre los diez días laborables, nunca procede la reclamación porque nunca, el supervisor no ha ido a tu casa y ellos dicen la reclamación no procedió. Yo quiero pagar porque yo soy una gente cristiana y quiero pagar porque el ladrón no entra al reino de Dios. Pero lo justo, nosotros somos pobres, yo no tengo esposo, el esposo mío es Jesucristo. Pero aseguran que las facturas comenzaron a elevarse de manera considerable cuando hace dos años les fue cambiado el servicio y fueron incluidos en el circuito de 24 horas. Yo vivo en una casa pequeña y nada más mantengo un bombillo prendido que el de la cocina porque mis hijos llegan a las cuatro de la tarde de la escuela, ya no se prende el televisor, yo estoy que lavo los viernes y cojo agua los viernes economizándole luz. La luz está llegando cara, nos ponen a nosotros que estamos consumiendo 268 kilos, 400 kilos y sin embargo cuando fueron a poner la luz dijeron que el kilo para nosotros, las amas de casa, o sea las casas, es cuatro pesos con 45 centavos, o sea que ni cinco pesos. Y nos están poniendo que consumimos diarios de 10 a 12 y 14 kilos de luz diario. 13.601 y fui a Protecon, mira, por la muestra ahí, 8.900 y algo. ¿Y otra factura? Todos los meses, mes por mes, mira, 8.007, 13.600 y todas fui a Protecon y nunca procedía, o sea que nosotros queremos algo. Esa es de 11.000 pesos. 10.000 pesos, mira, siempre iba a Protecon y nada de nada. Lo más alto que le ha llegado una factura, ¿de cuánto es? 16.15 mil pesos. Decidí entrar a la casa de la dueña de esta factura de nada más y nada menos que 50 mil pesos para ver cómo vive, qué tan grande es y cuáles son los aparatos que posee. Vamos a entrar para que usted misma sea que nos diga cuáles son las cosas que tienes aquí en su casa. Mira, esos son los bombillos que tenemos, tenemos cuatro bombillos, la nevera, que es lo que siempre se mantiene funcionando, eso es lo que se mantiene funcionando el diente o la nevera, porque por default hay que tenerla funcionando. Yo tengo un abanico aquí de los pequeñitos que salieron ahora y mi mamá tiene uno arriba y mi mamá uno, eso es todo lo que tenemos abanico, porque la licuadora no tenemos licuadora, no tenemos tostadora, no tenemos nada que funcione más con luz. ¿Cuántas habitaciones tienen aquí en la casa? Estas tienen una aquí abajo y allá arriba hay dos. ¿A qué son? Y los bombillos nos pasamos el diente entero fuera, porque yo estudio, mi mamá estudia, mi mamá trabaja, todos trabajamos y fuera de la casa, o sea que en la noche cuando volvemos, 6, 7 de la noche o 5 de la tarde, es que prendemos la luz y ni siquiera la prendemos porque el calor está tan fuerte que no queremos tener... ¿Las habitaciones tienen aire acondicionado? No, no tenemos aire acondicionado ni nada. ¡Tenemos de más! ¡Ya vengan a la vuelta! ¡Ya vengan a la vuelta! Bueno, Ronnie, y mira que incluso con bombillos de bajo consumo, aún tú lo has prendido el día entero, no creo que debería llegar a un monto de 16 mil pesos mensuales. Ya me decían, nosotros tenemos miedo hasta de prender la bomba del agua, ya se han organizado para lavar con menos frecuencia, pero aún todavía usted sumara todos esos consumos, perdón, incluso teniendo aire acondicionado, 50 mil pesos en esos barrios, eso es mucho dinero, sobre todo mira la casa humilde a la que nosotros entramos, a esa le llegó de 50, yo la vi la factura. Pues no proceden. El problema con esa factura de 50 mil es que usted tiene que pagar, según tengo entendido, ya me explicaron 30%, un 30% de 50 mil pesos, es un menudito, estamos hablando de 15 mil pesos. Entonces, que usted de repente la factura le llegue de 700 a que le llegue a 50 y para tomarle su reclamación, pague el 30%, que son 15 mil pesos, eso significa que a usted le van a cortar la luz. Y hay un tema de mora también, pero entonces, Ronnie, ¿qué pasa en ese caso? O sea, ¿qué pueden ellos hacer? La mayoría de ellos, bueno, ellos están acudiendo justamente a nuestro canal es porque están buscando sensibilizar a la empresa porque ya las vías que la misma tiene para tramitar cualquier reclamación es protecón y según ellos no le está funcionando. O sea, que realmente es una situación difícil la que tienen en Villa Agrícola. Muy difícil. Bueno, Ronnie, vamos a ver si por esta vía podemos canalizar algún tipo de acercamiento y que sean entonces las autoridades que den respuesta, si se trata de un error o si en su efecto realmente ellos consumieron 50 mil pesos en un mes de energía eléctrica. Entonces, que digan de dónde pudo haber salido un consumo como ese viendo una residencia de ese tipo. Eso es difícil, Mariana. Ahí tiene que haber un error obligatoriamente. Para darle la diferencia de la duda. En un barrio. Entonces, que nos digan por qué se está dando ese error y que nos garanticen que algo así no pueda volver a pasar. En las zonas mejores del país que tenemos, aún con los aire acondicionados, hasta centrales en la sala, es difícil que llegue de 50 mil pesos. La verdad es difícil que llegue de 50 mil pesos, incluso con aire, en más de una habitación. Es difícil.